Hola Claudia Dicasa, este jueves, este jueves 30 de abril, Día del Niño, el último día del mes de abril. El Día del Niño, Lupi, es nuestro día favorito. Bueno, pues sí, oye, hoy estaba en la mañana pensando qué privilegiados fuimos porque, pues nuestros monstruos cuando éramos niños eran imaginarios, ¿no? Sí. Y entonces te decían, va a venir el robachicos, y a lo mejor sí había robachicos, pero era uno en toda la ciudad. Y ahora nuestros niños viven en un terror terrible, constante. Sí, viven en una película de terror. Lupi, es que, que perdón que lo diga, no es que quiera ser muy negativa, pero que todavía no tenemos el final de cuándo va a ser, ¿eh? La verdad es que sí, está como para ellos el monstruo, los monstruos sí son reales. Los monstruos están en la calle y están en el aire y se tienen que tapar la boca y no pueden salir a jugar. Les tocó una realidad complicada, ¿no? Muy complicada a estos niños. Bueno, nosotros también, pero ellos son niños. Los niños son los que aprenden conceptos, es la época donde están formando su idea del mundo, donde están experimentando y están experimentando algo complicado, muy complicado. Muy complicado, porque vuelvo a recordar el video de la chiquita española, que tiene como tres años, que lleva no sé cuánto tiempo ya ahí en cuarentena, la pobre, y que dice, calle, 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 y el papá, no. A ver, si ella salía a la calle normalmente, ¿cómo le explicas? Y además que hay niños que tienen la suerte de tener un jardín, un patio, y hay niños que están en un departamento encerrados. Y ya vimos que esta enfermedad, este virus ataca igual niños que adultos, que jóvenes, que ya vimos que no discrimina. Oye, que se están yendo muy jóvenes todos, la verdad. Muy jóvenes. Oye, yo quiero reconocer que la semana pasada, a ver, vamos a poner los puntos sobre la silla, ¿no? La verdad es que estamos todos padeciendo insomnios, yo ya estoy logrando dominar, ya estoy durmiendo cuatro, cinco horas seguidas, ya lo estoy logrando, pero hay veces que uno anda distraidón, y entonces el lunes pasado, olvídate, a ver. Oye, efectivamente reconozco que dije, la casa de papel, en vez de la casa de las flores, cuando me referí a la serie de Manolo Caro, una disculpa. A Manolo, a los que nos ven, y a ustedes, y a todo el mundo, perdón. Que fue bueno, ahora te de cuenta que hubieras dicho... Bueno, pero una disculpa, y no la he seguido viendo, la voy a ver, pero me seguí viendo Afterlife, que está bellísima, es una serie bellísima, la inglesa que les dije. Pero bueno, otro error que dije fue que, además esta anécdota hay que decírselas, hay que confesárselas, claro. Bueno, yo dije que You Better Call Saul era un spin-off de Los Sopranos, y entonces todo el mundo, estás mal, es un spin-off de Breaking Bad, tienen toda la razón. Pero les voy a decir que es lo menos a mi favor, que cuando estábamos haciendo ese programa, mi teléfono se silenció, entonces les gusta que los repetí cuatro veces, el error, no lo dije una vez, lo dije cuatro veces. Pero bueno, perdón, perdón, ya entendí. Ay, bueno. Es que también ya hay tanto narco, que ya hay tanta mafia, que pues uno ya, antes no dije el Señor de los Cielos. Claro, claro, y se va a la Yupi, tú tranquila, hombre. Pues sí, la verdad, una disculpa a todos. Oye, y entonces sigue, o sea, sí nos escribieron, Clau, te aviso, para decirnos que quieren las recetas, que sí las quieren, que las tenemos que hacer un videíto, así que sí, claro, este fin de semana nos vamos a aplicar. Este fin de semana, sí, el Yupi, no pasa de este fin de semana, yo necesito que me graben, porque, ok, pongo mi, no, no sé cómo se hace. Entonces necesito que alguien me graben. Me parece muy bien. Y entonces nos escribieron que, claro, que lo de las recetas, que todo mundo ya estaba copiando a Erika Buenfil, y que, porque también Maxine Goodside sacó una receta. Mucha gente ha estado sacando recetas en todas sus redes sociales. Tiene un parqué de nueces. Muy rico, se veía estupendo, además. Oigan, yo... Hasta pensé, ¿sabes tú el Upis? Yo dije, sí, a ver, Max, no, Max, no me lo tomes a mano. Pero, ¿sabes qué pensé? Le pone la lechita, las nueces y todo, luego lo presenta increíble, y yo dije, no, lo voy a comprar. No, pues no creo, pues nadie puede salir, no creo. No, no. No creo. O sea, fue, nada más un chastro. Claro, no, pero tienes toda la razón, yo también hubiera pensado, pero como ahora tenemos tiempo, nos dedicamos, pero yo les quería decir al público, y tú te debes acordar, Clau, Yo creo que las recetas de cocina en televisión existen desde que empezó la televisión. Claro, o sea, de Chepina. Chepina Peralta, ¿te acuerdas? Ya no me acordaba, Chepina Peralta, o bueno, a ver, googlele, Chepina Peralta, para que vean que aquí no se copia. Claro. Y tenemos a Omar Sandoval. Perdón. Daba unas recetas muy prácticas y maravillosas. Totalmente cierto. Siempre en los programas de revista han tenido a alguien cocinando. Está Omar Sandoval, que es estupendo. Están los chefs que van a usar el sol. También siguen los chefs que van a... A todos lados siempre estaba yo, no me vengan a la alegría, no sé si tengan ahora un chef, pero siempre había un chef. Y en redes sociales ni se diga. Pues claro que hay un montón. Métanse a Instagram de Máximo Bistró, ahí van a ver a Lalo García, uno de los considerados de los mejores chefs del país. Va a estar cocinando y no creo que Lalo García le haya copiado a nadie. No, claro que no. Y Erika, hay que reconocer que es un trabajo estupendo, es muy simpática, me gusta verla y es divertida. Y lo ha hecho muy bien. Oye, y sabes de cocina. Ha estado aprendiendo de cocina. Yo platiqué con ella, ¿te acuerdas en la fiesta de Maxine en octubre? ¿En aquellos tiempos que podíamos salir? Ah, claro, fue de Maxine, cierto, sí. Bueno, pues ahí estaba Erika y estaba platicando que a ella empezó su canal de cocina, yo le pregunté. Y me dijo, mira, empecé el canal de cocina, me gusta cocinar, pero me estoy preparando constantemente, porque ella no es chef ni nada. Pero sí se prepara y sí hace todo para que salga una cosa de calidad. Pues cuando menos yo lo que veo se ve bien. Se ve bastante bien, se ve bastante bien. Oye, y déjame acabar nomás con el público para que empecemos con las notitas. Mira, Liliana Varela nos recomendó ver El Hogar, que es una película española, que yo supongo que debe estar en Netflix. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. También Mariana nos dice que El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos, eso está bueno. Y también nos recomendaron Pacific en HBO, que es como de guerra, ya la empecé a ver. Las otras mujeres están mal. Pero bueno, continuemos entonces, Clau, empecemos. ¿Con qué quieres empezar? Pues, ¿por qué no empe... Mira, hoy que es Día de los Niños. Ok. ¿Por qué no empezamos todo? O al final, es que no sé. Pues, primero, empecemos con El Príncipe Harry. Ok, vale. El Príncipe Harry grabó en enero, grabó en enero un especial de Tomás, el trenecito y sus amigos. Porque cuando era chiquito, le encantaba y entonces lo invitaron y ahí dice, la nota decía, no, pues ya sea, cuando iba al kinder llevaba su mochilita de Tomás, el trenecito, y está con el librito y se ve muy lindo y todo. Y estaba muy contento y muy feliz. Pero eso lo grabó en enero, antes de que dejara la Casa Real. Claro. Porque yo dije, ah, mira, pues qué rápido ya consiguió trabajo el Príncipe Harry. Y no... A ver, ¿de qué tú? ¿De qué? Pero bueno, y entonces, pues ahí está con que se estrenó este Tomasito. Y entonces, Tomasito, bueno, Tomas el trenecito. Y entonces también está por lanzarse un libro que con esta pandemia no sabemos cuándo va a ser. Es un libro que se llama A Fondo a la Realeza Moderna. El Mundo Real, que es como un juego de palabras de Real World. O sea, el mundo real de Meghan y Harry. Que son más de 300 páginas. Y entonces, allá en la Casa Real, en Buckingham, dicen, híjole, no vaya a ser que nos vayan a rajar aquí una venganza. A ver, van a andar diciendo que por qué se fueron. Y no, pues a lo mejor hablan bonito. Pero es que estos periodistas que lo escribieron los quieren mucho. Pues ven de todas a ver. Va a estar interesante. Ah, yo creo que sí. Porque están rompiendo todos los esquemas, esa parejita. Todos los esquemas, ¿eh? Oye, me dices que está trabajando, no sé, ¿cómo de qué? Pues yo también pensaba, pero no, eso lo hizo en enero. Yo creo que ya va a empezar a trabajar en algo. O sea, al final, mira, son figuras públicas que jalan y cobran por ir a eventos, ¿no? Ah, de eso ganan. Pues eso, pues sí se rentan, ¿no? Yo sí sabía que se rentan. Digo, ¿pero ese es su trabajo actual? Ah, no sé, todavía no sé. La verdad es que si alguien sabe, que nos diga. Ah, ok. Pero oye, ¿te acuerdas de Wally Simpson? Claro. Y el rey era Eduardo, ¿no? Y entonces acabaron ya casi sin lana. Según la serie de The Crown, acabaron ya casi sin lana. Pues no les vaya a pasar esta parellita, ¿eh? ¿Cómo iba la canción de Dulce? ¿Te acuerdas que había una canción de Dulce que cuando el amor entra, cuando el dinero se va, el amor se va y algo así, una cosa así de que se acaba el amor? Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana o al revés. Ándale, algo así, algo así parecido, algo así parecido. Pero eso nos pasa a todos. No, 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 nosotros no somos interesados. No, a mucha gente le pasa. Oye, claro, y ponnos al corriente, ¿qué sucede hoy? Porque esto ya se volvió también una nota de la cuarentena, que es lo que está pasando, porque además tiene que ver, tiene que ver, con Linel Conde, su hijo y su esposo, o su exesposo. Ajá, tiene que ver, pues no sé si fue su esposo alguna vez. Neta, no tengo a la menoría. Ay, ya ves que yo no me meto en la vida privada de... Y a ti no te gusta eso. Oye, sobre todo, no, no, pero sobre todo de la comadre, no me meto, porque... Claro. No me meto. Pero sí, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el niño, con el día del niño, y tiene que ver con que la nota sigue, crece y crece y crece y crece. Y entonces, Jovanito, primero había acudido, obviamente, a programas de espectáculos, para dar su versión y defenderse. Porque en Linel, pues, le dan toda la prohibición para que hable, hable y hable y hable. Y ese cuate, pues, anda viendo a ver quién chingado le hace favor, porque no cualquiera le pone... Bueno, sí, cuando se pone simpático, le pone la cámara, pero no siempre le pasa a Jovanito. Pues ahora con Ciro Gómez Leira. Fue a darle a un noticiero porque dijo, ah, no, si esta desgraciada sale en todos los programas de espectáculos y la defienden, porque en los programas que he visto yo, pues, obviamente, la balanza se inclina hacia Linel, ¿no? Es mamá porque no tiene a su hijo, porque la acusa de que... Es que, ¿sabes qué pasó? Que Linel debió haberse guardado, hizo algunos eventos que en realidad ni le iban a aportar a nivel económico ni nada, pero, pues, ya ves que le gusta estar en todos lados. Ya estaban en buen plan, en la onda de pasar la contingencia tranquilos. A Linel se le ocurre ir a cumplir con algunos compromisos, pero que no eran económicos. Y no le estoy dando la razón, me estoy explicando, ¿eh? Y Jovanito obviamente se enojó, ¿por qué? Porque si tú sales, quiere decir que puedes traer el virus al bebé. Ok. Ya le pidió una prueba a Ninel y Ninel ya se la hizo. Ya va a tener que hacerse la segunda y la tercera. Jovanito no la quiere admitir. Oye, con lo caras que son esas pruebas. Sí, oye, neta este chisme, digo, lo estamos comentando porque, pues, ya ves que de por sí falta, oye, falta producto, falta carnita. La materia prima. La materia prima en el medio de los espectáculos, pues, ni modo, no tenemos que estar soplando y soplando y soplando la nota de Ninel Cote con Jovanito. Entonces, en Jovan, Jovanito quiere la patria potestad del niño. Bueno, neta que está ya en un plan muy perro. Y yo sí creo que él, de alguna manera, sí le intimida o ha intimidado a Ninel Conde. Es difícil pensar que intimiden a Ninel Conde. Pero yo sí creo. Porque ya ves que dice que tiene mucho poder el cuate este a nivel político. Entonces, ya, pues, está, el poder está en el poder que está ahorita, ¿no? Entonces, qué medio, ¿no? Pero yo no sé cuál sea, quién pueda apoyarlo tanto, y sobre todo en una cosa tan personal. Bueno, me parece a mí muy bajo que si fue tu esposa y es la mamá de tu hijo, la traición es de esa manera. ¿Cómo vas a ir tú sacando los trapitos al sol de la persona con la que viviste, que es el papá? Porque además, al final, los hijos siguen siendo hijos de los dos el resto de su vida. ¿No? ¿A nadie le gusta que anden hablando mal de sus papás? No, pero sí te voy a decir algo. Es de ir y de regreso. El día, es lo que yo he dicho de Marjorie de Sousa, de Julián Gil, de todos los que se avientan mierda uno al otro, y que lo único que hacen de la historia y del origen de esos niños es una historia patética que la van a ver, evidentemente, esos niños el día de mañana. Y la van a presenciar, digo, sí la están presenciando definitivamente, pero a lo que yo me refiero es que son hijos de personajes públicos. Y su historia, sea cual sea, siempre va a ser pública. Y qué triste que en el caso de Marjorie y Julián Gil, que una prueba de ADN y que se dijeran tantas cosas, de lo que lo acusó Marjorie a Julián Gil. Sí, claro. Aquí ya se están acusando de que Minel, que es de todo. De drogas, que sí, no sé qué. Sí, sí, sí. Vi la foto de la revista TV Notas, que decía había estado con una persona y luego la otra dijo que era un amigo. En fin. La esposa del cuate con el que sabe Minel fue la que tomó la foto. Pues sí, 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 sí. Lo malo es que se tergiversan las cosas y mira, la revista debe haber recibido la foto y la historia que le contaron, ¿no? Pero la gente que entrega, la gente luego miente, ¿no? No me refiero a la revista, la revista al final es un medio. Sí, Lupis, pero atrás de una foto también hay otra historia. Sí, claro, por eso. Por eso te digo, o sea, la revista recibe como medio y lo publica y es la historia que le cuentan a la revista. Insisto, es un medio. La niña de la niña de la niña. El malintencionado es quien le da la información mal. Pero bueno. Y entonces... Yo digo que estos dos le paren, porque pobre Minel, te lo juro por Dios, que en el que siento verdaderamente lástima ni por Minel ni por Giovannito. Porque Minel es de relaciones todas tóxicas. Desde que estaba encerrada en Big Brother Big, agarrándose con el niño, el hijo de Joan Sebastián. ¿Cómo se llama? Que por cierto, que no me acuerdo. José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa. Así es que me acuerdo más de su hermana. Ok. Este, desde entonces, y todas las relaciones, si tú analizas las relaciones amorosas de Minel, todas son tóxicas. Todas acaban en tragedia. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Yo tendría que hacer un trabajo. Ahorita que estamos en cuarentena, en vez de estarse peleando, deberían hacer, deberían de meditar y sanar un poquito todas sus relaciones. Yo creo que para eso estamos a tiempo. Pero bueno. Tomar terapia por línea. Tomar terapia por línea. No puede ser así. A ver, luego vino otro escándalo, porque se revivió este escándalo de Frida Sofía. Ya estaba tan tranquilita Frida Sofía Lupis, y empieza a remeter otra vez con Alejandra Guzmán. A ver, pero tú ahí cuéntame. Tú hace rato me estabas diciendo, pero tú cuéntame cómo lo ves. A ver, yo te escucho y todos los demás. Pues mira, yo la verdad la tenía muy perdidita esta Frida Sofía, y de pronto la veo un programa de espectáculo despotricando de su mamá. Yo me imagino que salió todo esto porque al final de cuentas, ya lo dijo el hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique, Frida Sofía no ha tenido ni el cariño, ya no puedo decir el cariño porque se ve que no hay cariño, pero no sé, o sea, el respetillo que podría tenerle por su abuela para hablar y preguntar la situación de la abuela ahora que se cayó. Michelle, obviamente, salió, declaró y se hizo preserir con Frida Sofía no. Y entonces, obviamente, están platicando, ya ves que ahora que pasó lo de Silvia, Silvia Pazquel en Acapulco, y Alejandra, no me acuerdo qué playa, y Frida Sofía la veo que sale, diciendo que su mamá, ah, no, bueno, que no le manda dinero, ya desde el momento en que se queja la niñita, que ya debe de estar trabajando para mantenerse ella, que no le manda ni un quinto, que no le ha mandado ni un quinto, y que su mamá, pero que seguramente ahorita en la cuarentena, ya se metió hasta el cepillo de dientes, no te dijo, por dónde, te lo juro. Y entonces, oye, empieza a relatar otra vez a lo que su mamá ha sido adicta, y hablando muy mal de los representantes de Alejandra Guzmán, que a ellos de alguna manera les estaba echando así como el rollito de que por qué no le llegué el dinero, pues seguramente. Bueno, yo creo, arregló un seguido sale Alejandra Guzmán, pero yo creo que la pusieron no en cuarentena, sino a desintoxicar para lo que dice Frida Sofía, porque si analizas todo lo que dice Frida Sofía, que se mete su mamá, te juro por Dios que yo creo que no habría ser humano que aguantara que se le pierda tantas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ves a una Alejandra Guzmán que sale a defenderse de lo que dice su hija, que es increíble, que una hija, ya no es tú la vecina, la ex, no sé qué, la compañía, no, 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 es la hija la que sale a quemarla. Y entonces, pues ya, yo creo que sale Ale lo mejor posible, arregladita, ¿no? Porque pues también estamos en cuarentena, ya lo que estábamos haciendo ahorita, Lucas. Sí, claro, claro. Y por atrás, el despeine total, ¿no? Claro. Oye, y sale Alejandra, te juro por Dios, la escuché con mucha atención y todo, si se metió todo lo que dice Frida Sofía, me cae que Alejandra, mis respetos, cómo maneja la neurona, porque Alejandra contestó perfectamente bien todo. La escuchabas tranquila, como muy consciente de lo que estábamos viviendo todos, hablando de lo que ella pudiera estar viviendo en este momento, pero contestó muy bien, Luquez. O sea que, una resacona que tuviera, pues no. Y yo no sé por qué Frida Sofía se da el lujo de decir en estos momentos que su mamá, por estar en cuarentena, se está metiendo hasta el cepillo de diente. Neta, ¿no? Claro. Mira, a ver, yo creo ahí, claro, no defiendo ni a una ni a otra, pero mira, si analizas en general las relaciones, tú tienes una estupenda relación con tu hija, las relaciones hombre, o sea, entre hombres, padre-hijo, como madre-hija, por eso hay tragedias escritas griegas, pues imagínate, toda la vida han sido relaciones complicadas, ¿no? Porque cambian de generación, porque son territoriales, porque hay que buscar cada quien su espacio. Creo que lo que pasa con, yo no culparía ni a una, bueno, más bien sí culparía a una y a otra, a Alejandra y a Frida, porque es una relación que está mal de origen. O sea, es una relación que desde muchos años antes está rota, o sea, está fracturada. No rota, fracturada y hoy se acaba por romper. Y ahora, como mamá tú, como mamá yo, pues tienes que reconocer un día que, o sea, tus hijos, tú los formaste, tú los educaste, tú los, tú les diste, o sea, tú fuiste quien los enfrentó con la vida, con quien crecieron, tú los, o sea, la mamá, hay casos, hay casos en los que, bueno, ya ahora como está el mundo mamá y papá, pero generalmente, pues la mamá, o sea, es contigo mamá con quien está, y en ese caso que Alejandra estaba sola como mamá soltera, pero era la que, era la que enfrenta a Frida Sofía al mundo. Entonces, las ideas, o lo que sea Frida Sofía, es origen de lo que la educaron, todos somos producto de nuestra educación. Estoy completamente de acuerdo, los hijos son producto de uno, de la pareja, de cómo los formaste y todo. Yo sí pienso, Lupis, que todos los papás cometemos errores. Lo que no se vale es no asumir que ya eres un adulto, como Frida Sofía, entender, a ver, te lo voy a poner un poquito en contexto. Yo fui mamá muy joven, muy joven. Tuve un hijo de los 19 años. Era una pendeja, no sabía. A mí no se me puede, o cuando menos mis hijos no lo hacen, no me van a enganchar a que fui mala por acciones que hice por inmadurez. ¿Me explico? En el caso de Alejandra, que es un caso evidentemente, tú como mamá puedes cometer errores, pero errores como muy similares a otras mamás. A ver, si congelo un poco. Ya está, ya está. En el caso de Alejandra, pues estamos entendiendo esa artista. Alejandra venía arrastrando ya una vida también y un... A su vez, claro. Un conflicto con su mamá que luego ella misma dice que lo superó y que evidentemente ya no culpa a Silvia de lo que culpaba Silvia y de lo que ahora Frida Sofía culpa a ella. Yo lo que sí creo, Lupis, es que el grito de Frida Sofía ha sido pelenme, quédanme, volteenme a ver, porque ese es... Al final de cuentas, si le preguntas a alguien que maneje psicología y todo ese tipo de rollos, pues debe de ir por ahí. Pero no es ninguna tonta Frida Sofía y creo que ya es una mujer madura para entender una cosa y lo puedes hacer y qué triste que sea entre madre e hija, pero también hay historias así, Lupis. Sí, o sea, tienes razón. ¿Te acuerdas que platicamos alguna vez el caso de John Crawford y sus hijas de Mommy Dears que escribió el libro? Sí tienes razón, o sea, yo tengo toda la razón en que ya es una adulta de más de 30 años y ya, o sea, asume tu responsabilidad, perdónate y perdona a tu mamá, pero creo que lo que tiene que estar es buscar ayuda urgente, urgente, ¿no? Y además otra cosa, con todo su dolor de Sofía, de Frida Sofía, que podamos entender, porque tú eres mamá, Lupis, yo soy mamá y tenemos hijos, yo sí te voy a decir algo, lo que está haciendo Frida Sofía en hablar de su mamá de esa manera, sobre todo ahora que la vi última, en esta última vez que la vi dando declaraciones, te juro por Dios, yo no puedo sentir lástima por Frida Sofía, porque verdaderamente ves la mal, qué mal, qué mal, pero sí me voy a atrever a decirlo. Qué triste, qué triste. la malicia que tiene para estar poniendo el dedo en la llaga de lo que se ha metido Alejandra de las veces que está en rehabilitación y que al final de cuentas, Lupis, ni a ti, ni a mí, ni a nadie nos consta que ahorita en la cuarentena Alejandra se esté metiendo hasta el cepillo de la vida. Sí, Alejandra ha sido muy honesta en reconocer sus debilidades y lo que hace, la verdad también, sí, es muy doloroso que sea una hija a la que hable así de su propia mamá. Y eso en el que reaccionó fue Enrique Guzmán. Ok. ¿Y qué pasó? Enrique Guzmán dijo en un programa, sacó en un programa una foto, dijo, esta es la pendeja de mi nieta. Obvio, enojado por la forma, supongo, que Frida se ha referido a Alejandra, pero es una foto donde sale Frida Sofía con un cigarro en la boca que pues no, está apagado el cigarro, por supuesto, ella sale de bebé con un cigarro en la boca y bueno, pues también ya se pelea con el abuelo. Yo creo que deberían aprovechar todas las familias para sanar un poquito y quitarse todas esas ideas, ¿no? Te la arañas. Porque el otro día revisaba yo los cuatro acuerdos. a ver, si ya sabemos ahorita que no sabemos cómo va a terminar este mundo, si nos vamos a volver a abrazar, si nos vamos a volver a ver, si estamos lejos de la familia, ¿para qué te sigues atacando? Los cuatro acuerdos eran, son, no supongas, háblalo, porque la gente no adivina, háblalo, en vez de que lo estés ventilando, háblalo con las personas. A ver, ¿cuáles son los cuatro acuerdos? No supongas, no lo tomes personal, o sea, yo no creo que la vida que ha llevado Alejandro sea personal para joder a su hija, no creo que ella haya dicho, voy a hacer esto para fastidiar a Alejandro, no, no lo tomes personal, hay que entender a las otras personas. El otro acuerdo es, sé impecable con tus palabras, pues claro, o sea, no puedes andar diciendo cosas, en fin, son cuatro acuerdos y el cuatro se me acaba de olvidar, si alguien se acuerda se los agradeceré mucho, pero bueno, sí creo que es tiempo como que, sanar más y no estarnos echando tanta basura, ¿no? Yo diría, porque como tú dijiste Lupis, no tenemos el final en esta situación de Alejandra y de Prida y qué triste, qué triste que si los que estamos cerca como familia tenemos ya muy claro que si tenemos un problema con el coronavirus y lo hablamos, porque ya hasta lo tenemos que hablar, y decir, pues si pasa, pasa esto y el otro, que lo que estén dialogando madre e hija sean cosas que no tienen nada que ver con dejarte de ver para forever y no poderte despedir y no poder pedir una disculpa a la mejor Alejandra a su hija y su hija a su madre. Claro, que sanen y que olviden, oye. Oye, bueno, y entonces cambiando de tema a un tema a lo mejor más agradable, hoy es Día del Niño, y entonces podemos hablar de dos partes, a ver, los niños que hoy ya crecieron que eran, por ejemplo, Carlos Espejel que era muy simpático, ¿te acuerdas? En Chiquilladas de Chiquidrácula que me hizo, era simpaticísimo. Oye, Lupis, Carlos Espejel era de veras simpaticísimo, ¿qué le pasó? Híjole, es que es un fenómeno, ¿te acuerdas? Porque mira, Shirley Temple era también, bueno, googleé, yo no era de mi época ni de la tuya, era muy, o sea, Shirley Temple es de hace muchísimos años, pero era una niña maravillosa, los niños cuando crecen pierden, algunos pierden ese encanto o los papás no se explotan y no lo saben cuidar, por ejemplo, tienes a Makulai Culkin que era mi pobre angelito que pues como que creció y ya no le fue tan bien, pero sin embargo tienes a Lucero, a Lucero, increíble, Lucero que dio el paso perfecto de niña a mujer, porque además sabes que Lupis parece mentira, pero ya Lucero que está en los, Lucero está en los cincuentas y tiene cara de niña, su sonrisa, lo que era aquella Lucero de chispita, todavía como conserva esa cara así como de de niñita, de pronto la vemos cuando arruga la nariz que se ríe, ¿no? Sí, sí, sí. Lucero es un buen ejemplo, pero pero ¿te acuerdas también que quienes entraron a chiquilladas eran las gemelas y Bonnie y Beth? Estaban también Pituca y Petaca. Pero a ver, te voy a decir, fíjate, de Pituca y Petaca que además creo, acabo de ver que una de ellas se dedica creo que creo que a tránsito. Ah, órale, no sabía. Te lo juro. Algo así, pero a ver, esas niñas eran simpáticas, ¿ok? pero son como los perritos algunos perritos, los ves bonitos, chiquitos, los aguantas chiquitos, te gustan chiquitos y cuando crecen, ay Dios, como que te cuesta trabajo. Y Pituca y Petaca, pues, de los personajes que ellas hacían en lo que hacían en Chiquilladas, ¿qué te puedes imaginar que podrían estar haciendo ahorita, por ejemplo, o de adolescentes? No sé, no sé la verdad, pero mira, Ivonne y Bet sí quisieron hacer carrera como para entretener niños. Sí. Pero resulta que sus vidas personales eran muy conflictivas, ¿te acuerdas? Bueno, por lo menos la vida de una de ellas. La vida de una de ellas muy conflictiva. Era inestable, emocionalmente inestable. Exactamente. Oye, a ver, déjame hacer un paréntesis, a ver, ya me acordé, los cuatro acuerdos, ahora seguimos con eso, los cuatro acuerdos son, no supongas, no supongas, no tomes nada personal, honra tus palabras y haz lo mejor que puedas. Ya, ahí están los cuatro acuerdos, perdón. Y ahora sí, continuamos. ¿Con dedicatoria, ¿no piso a quién? No, a nadie, a bueno, a todos los que están de pleito ahorita en vez de aprovechar esta cuarentena para sanar un poquito, pero bueno, entonces estábamos con Ivonne e Ivette, que una, o sea, su carrera como que se truncó un poquito. Sí, porque, bueno, acuérdate que ellas, pues cantaban, no cantaban mal, luego se volvieron sexosas, ¿no? Porque se pusieron así, ya muy belladitas, se pusieron prótesis, guapas, sí. Y este, y luego, pues es que también la vida personal se les cruzó y en la vida personal a una de ellas obviamente no le fue tan bien y sabemos yo me imagino que ya está bien pero hubo un tiempo en el que tuvo que tener una ayuda este, psicológica, psiquiátrica, o sea, un apoyo. Sí, un apoyo psiquiátrico porque incluso creo que estuvo en una clínica, esta, una de ellas, este, la otra muy bien, muy estable, con una vida muy estable, pero bueno, es de los que nos acordamos. A ver, ¿quién otro de los de chiquillas? No, pues está Alex Sintek, Alex Sintek que también lo hizo muy bien y ahora es un gran músico, hace cosas maravillosas, por supuesto que con un talento, Alex Sintek también estaba. Es un talento, estoy de acuerdo, es un gran músico, estoy de acuerdo, pero no es carismán para mí. Bueno, pues no, o sea, su cuestión no es como de entretener, él hace música y ya, pero mira, yo lo he tratado, yo lo he tratado y te lo voy a decir que a mí Alex Sintek me parece una persona mucho, muy sensible, mucho, muy sensible y es un músico que a lo mejor no va a ser el que venga a contarte chistes ni nada, pero es una buena persona, a mí me cae bien las veces que he hablado con él me parece una persona, te insisto, bastante, bastante como muy para dentro de él. Bueno, será que no lo he tratado y a la vista simple y llanamente tienes que tratar a la gente. Oye, es como cuando opinan de mí que soy una mamona, cabrona, bien perra y ya cuando me tratan pues sí, lo confirman. Claro, claro, a mí también me dicen eso y claro, 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 qué boba eres, pero pues ni modo, así somos y así que, oye, fíjate que también hablando de los que entretienen a niños, yo te voy a decir, ¿te acuerdas de la telenovela? Ah, bueno, por cierto, Graciela Mauri que ya tampoco hizo carrera, que trató de cantar después de esta telenovela que era eterna, mundo de juguete, ella tampoco hizo carrera, oye, pero bueno, es una gran trayectoria, mundo de juguete duró no sé cuánto tiempo, entonces a ella sí le podemos contar que tuvo una gran trayectoria en una telenovela. Pues sí, porque para ver si una niña tan chiquita lleva demasiados años ahí, pero pues entonces está Graciela, ahí en mundo de juguete que la deberían repetir, ahorita la televisión, ahorita que andamos en cuarentena, agarra el mundo de juguétalo, tiene un mundo que era buenísima, y entonces estaba la nana Tomasita en el jardín de los Rosales que era Sara García, no había mucho de juguete, y Sara García que era la nana Tomasita de Graciela, ay, qué linda, señora, tan amable, tenía un genio de la chingada, de ver, una mujer que sí estaba de mala, yo la llegué a conocer, y no era así como que tú dijeras, ay, qué linda la nana Tomasita con los niños, no. 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 Oye, es que han habido personajes que se dedican a los niños lupis, que es cistoso, porque sí funcionan dentro de lo que es el entretenimiento de los niños, pero que son mamones insoportables a nivel personal, y que además lo que menos les importa son los niños después de bajar del escenario. Y yo te puedo mencionar a tres. A ver, a ver, a ver. Siempre van a decir que las tengo con Chabelo, pero no es amigo de todos los niños, ya lo dije, porque no fue amiguito de la hija que tuvo fuera del matrimonio, y yo soy Chabelo amigo de todos los niños, no fue. Entonces, a partir de ahí, Chabelo no me cae bien, pero fíjate que a mí me tocó verlo en, hace mucho tiempo, afuera de un hospital en donde, obviamente, una hermana mía estaba teniendo un bebé, y él, me imagino que tenía una emergencia, pero iba, pues, Chabelo es Chabelo, aunque no lleve los, los shortsitos, me explico, la gente lo, 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 Habían unos niños ahí, reconociéndolo y todo, a lo mejor, estoy entendiendo que él tenía un problema con alguien de su familia médico que lo tenía preocupado, ¿ok? Pero se portó de un grosero, Lupis, era, nada más querían un autógrafo los niños, Chabelo, Chabelo, porque ni siquiera les habló como Chabelo, ojalá yo les hubiera hablado como Chabelo, pero no, me cayó de un mal, Lupis, que yo dije, será para niños, pero a mí no me gusta, y tiempo después, vendría yo confirmar, porque también no me podía caer bien, que estamos hablando de su hija Leslie, que a la fecha ya tiene el apellido de Chabelo, de Chabelo, porque un juez así lo determinó, pero Chabelo se desentiende completamente de esa hija, cuando la trataba, la llevaba, la trataba como hija y la llevaba al programa, mientras no lo cacharon, cuando lo cacharon, entonces anda, vete, esta niña, ¿quién es? y su mamá, ¿quién sabe con quién se acostó? Pero yo no soy el papá, esas cosas terribles. El siguiente, Viruta, que era obviamente para programas de niños. Claro, Viruta y Capulina, claro. Pero Capulina siempre fue el gordito simpático, y sí lo era. Viruta era como su, ¿cómo se le puede llamar a esa? Ah, espera, tiene un nombre, claro que tiene un El Patiño. El Patiño, sí, gracias. Era El Patiño, realmente, el que sufría, ya se le salían mal las cosas, igualito que el gordo y el blanco, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Ori y Stanley, sí. Ok. Y este, y Viruta, era mamoncísimo. Hazte de cuenta que fue el actor de Hollywood cuando lo contactabas con él. no era el actor, porque tú ves a alguien en un personaje, en película, en un programa, o en un proyecto, y siempre quieres, o te imaginas que es así. Es como con, con este, no digo que sea mamón, pero, bueno, sí un poquito, ¿no? con Eugenio Derbez, ¿no? Eugenio Derbez, todo el chiste y todo, y la gente, cuando lo ve, quiere el chiste, y Eugenio, lo que menos le sale en la vida personal es el chiste. Es muy serio. Muy, muy educado, muy caballero. Eso sí, porque, cuando menos yo lo traté en una cena, pero, sí, sí, tremendamente serio. Nada de, ay, Javier, no. Muy, muy, muy serio. Oye, y de otro que te encanta, Milus. ¿Quién? ¿Quién? Que siempre lo traes en tu mente, porque yo creo que ha sido fan, fan de, fan de, fan de, fan de, 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 Jiri. Sí, claro. Chepi, Jiri. Oye, Chepi, pero es simpatiquísimo que vas a poder decir de él. No, es insoportable, no, 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 Lucas. A ese polo de payaso y no le quites la cara de payaso, yo creo que por eso fue payaso. Porque ya que, no, no, güey. Sí, porque todo mundo, todo mundo le ha de haber dicho, ya, no seas payaso. Claro. Ya, andale. No, yo te puedo decir, ya ves que no es muy agraciado, físicamente, dígamoslo así, ¿no? ¿O qué te parece? ¿Es agraciado? No, 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 a mí también me tocó tratar, o sea, digo, por lo menos verlo y ni siquiera decía buenas tardes por donde pasaba, mira que era una empresa donde yo trabajaba, pero, y él también, pero bueno. No es agraciado. El maquillaje le servía obviamente para ser un chepillín y simpático para los niños, porque yo me lo, ahora sí que me lo tenía que tragar y tragar y tragar y tragar, porque a mí sí los les encantaba el chepillín. Pero, ya ves cómo soy de curiosa yo, Luis, y luego me, 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 me surgen curiosidades. Yo creo que la esposa de ese chepillín, le decía, o te pintas o no hacemos nada. Para que no te vea. En plan de payaso. Es una bolsa de papel estraza, claro. Oye, en plan de payaso y hazme reír, cabrón, porque si no, no va. Y hazme reír. Ok. Cuéntame chistes, ¿no? Pues lo menos, para que, claro, para que sea bonito. ¿Qué otras cosas tenemos, Luis? Porque a mí me gustaría. Oye, fíjate que, claro, ¿viste que soltaron en la semana los de la NASA unos videos de unos ovnis? Sí. Que siempre sí, que no, pues que siempre sí, que los desclasificaron. Yo nomás dije, o sea, debemos andar muy mal en el mundo ya para que estén soltando esos videos de ovnis. Ahora va a resultar. Sí, para irnos tranquilos de que sí. O sea, ahora que resulta que nosotros burlándonos aquí, Pati, Navidad va a tener razón. A ver, no es de burlarnos. Es que no es cierto. Bueno, sí un poco, un poco. Y lo otro de aquí es un fin. O sea, alguien, alguien está usando, alguien, o un grupo, o alguien, está usando la cuenta de Pati, que Pati se para el cuello, de las cosas que pone, que no son de su mente, me explicó. Por eso, si nosotros la invitáramos en una entrevista, y le preguntáramos, patinaría cabrón. A lo mejor sí, o sea, pues quién sabe, a lo mejor sí, pero, pero a lo que yo voy, es que ahora resulta, que quien, lo que sea que escriba, quien sea que lo escriba, o la misma Pati, va a tener razón. Porque si están los arcontes, si son extraterrestres, y si, más que pena, que se van a entrevistar con Trump, les va a dar, les va a servir traguitos de cloro. Oye, por cierto, hubo gente, hubo, hubo, hubo público, que los respeto muchísimo, eh, pero dijeron que habíamos sacado de contexto las declaraciones de Donald Trump, cuando había invitado a la gente a que, bueno, cuando él había no invitado, sino había sugerido que se inyectaran desinfectantes, para, y lo de la luz ultravioleta, para combatir el coronavirus. De veras, miren, no me sorprende que estas personas prepotentes, enfermos de poder, digan estupideces, de lo que me sorprende, es que los defiendan, y que les crean. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Él explicó, se defendió, diciendo que había sido sarcasmo, como diciendo, me aventé un sarcasmo de aquellos... No se vio, no se vio como sarcasmo, fíjate, no se vio como sarcasmo, o sea, es que quiso, claro. Él lo maneja así, y evidentemente, cuando agarras y dices, puta cabrón, ¿cuál es sarcasmo? Entonces, no defiendan algo, como lo... Ay, no, no vamos a hablar de política ahorita. No, claro, no, pero es que, sí, no defiendan cosas que no, pues, así son y ya, punto, todos nos equivocamos, todos. Yo casi nunca, bueno, casi siempre, de hecho, o sea, ya ven que me equivoqué con el spin-off, me equivoqué, bueno, olvídate, me he equivocado muchas veces, pero... Te equivocaste, lo repetiste cuatro veces, carajo. Cuatro veces, qué vergüenza de veras. Y ya, ya fíjate que de lunes a jueves, de lunes a jueves no me dio tiempo de ver mucha televisión. Vi, pues no, no nada, la verdad nada, no, no vi, no vi tanta, tuve mucho, tuve un montón de cosas que hacer por acá. Yo ahora ya me voy a poner a ver ahora, sí, te lo juro, porque ya compré mi computadora, que puedo tener aquí en las piernas, porque la otra computadora es grandota, tampoco no, ni me gusta estar sentada viendo ahí, pero ya tengo mi computadora chica, Lupis, entonces, ya voy a poder ver todo lo que tú me recomiendas. Sí, métete ahí, ahí lo ves en Netflix. Oye, y fíjate que, ¿sabes qué se nos está pasando comentar? Que no tengo el dato perfecto, no lo tengo aquí a la mano, pero leí de los recortes, o sea, que Televisa había perdido cierta, bueno, ocho mil millones, una cosa así, el primer trimestre, entonces habría, habría recorte de, es que lo tengo en mi teléfono, pero bueno, habría recorte de sueldos, de ejecutivos, que habría, habría como un reajuste, y sobre todo por la crisis, que viene después de, después de esto que estábamos viviendo. Ya sabíamos que, que Televisa tenía, había tenido estos problemas, y ellos habían ajustado, habían acabado exclusividades y demás. Yo no sé si esto afectará, hay que buscar, y hay que investigar, si esto afectará, las producciones que siguen, las que, las que por la pandemia se detuvieron. Según leía a Carla Estrada, dijo que la serie de, de Gloria Trevivac, de todos modos, nomás está pospuesta ahorita, pero que habrá otras que a lo mejor no se realicen. Eso habría, sería muy interesante investigarlo. Yo creo que va a haber muchos proyectos, que ya estaban en días, Lupis, y que no van a ir, por lo menos, este año no van a ir. Y pues de modo, así pasa, ¿no? O sea, de alguna manera, yo siempre, y lo platico con mis hijos, somos, de veras, este, afortunados, porque, sí puedes estar, todo el mundo, ha salido perjudicado, todos, las producciones, el mundo entero, claro. Todas, como decía Diego Boneta, ¿no? Que la producción de, no, no son todas las producciones que están paradas, películas, series, todo, todo el mundo está partido a la mitad. Pero yo sí creo que en el caso de lo que le estabas diciendo de, de Televisa, que no estamos hablando de que algo ya estuviera en proceso, sino como proyectos, viables, no van a ir, Cristian. Sí, yo creo que va a haber muchas cosas detenidas y habría que esperar, y bueno, hay que, te prometo investigar ese tema para el próximo lunes. Ok. Ok. Y bueno, pues ya nos despedimos, ya festejar el día del lunes. Pero a ver, Rupis, ¿eh? Dame chance, Rupis, porque. Ah, perdón, perdón. Quería, quería platicarles a nuestro público, no pudimos, este día, pero el próximo jueves vamos a tener a un gran personaje que es una mujer, que se llama Galia Tonelar, que nos va a platicar su historia. Para empezar, te va a encantar, Rupis, porque hace cuentos de niños, ella trabaja en La Jornada, tiene cuentos de niños, muy, y tú vas a entender, porque va mucho por ahí de la película de tu hijo, te va a gustar, y la historia en sí de ella, de Galia, es súper interesante, ¿por qué? Es una aristócrata que acaba siendo reclusa. Una aristócrata con una vida, y acaba en, reducida en cinco metros, ¿sí me entiendes? Sí. Y este, y creo que va a ser bien interesante, y que hablemos también con ella, Lupis, porque es algo, es un tema recurrente que vamos a seguir, obviamente, mientras estemos encerradas, de lo que significa en ella, que estuvo en la cárcel, el confinamiento, pero, de cosas, es filósofa, es escritora, entonces, yo creo que va a enriquecer muchísimo el programa. Me parece una excelente invitada, que vamos a tener el próximo jueves, y buenísimo. Pero bueno, pues entonces, nos vemos aquí el lunes, y váyanse preparando para las preguntas que quieran hacer, a nuestra próxima invitada, del siguiente jueves, que será, y marquen, y marquen, que será supongo 7 de mayo, y marquen todos los errores. ¿No tuve errores, Lupis? No, 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 aquí la que se equivoca soy yo, la que interrumpe soy yo, pero bueno, de todos modos, ya hemos llegado al final del día de hoy, desde jueves 30 de abril, ya casi acabamos, cuídense, y que no salgan de su casa, las cosas en la Ciudad de México están complicadas, hay escasez de productos, hay, hay mucha, mucho coronavirus, no salgan, no tápense, cuídense mucho, no visiten a sus familiares, ya habrá tiempo después, y bueno, pues sigamos, hay que tener paciencia, esto nomás es un poquito de tiempo. Y no se crean, por ahí dijeron, que la curva ya está aplanada. Eso es mentira, eso no es cierto. La curva, no sé de qué curva esté hablando el señor, pero no está aplanada. No, las cifras que ustedes oigan, se tienen que multiplicar por 8.2 o por 8.8, es más o menos así, y la verdad es que, miren, no, ni lo vamos a discutir, pero hay que cuidarnos del extremo, mejor nos cuidamos y ya que digan lo que quieran los demás. Ok. Muchísimas gracias. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, en Twitter, en Twitter de Historia en Historia, en Twitter somos de East en East, en Instagram somos de Historia en Historia, en YouTube pongan la campanita para que les avise que estamos y que va a empezar el programa. Acuérdense que tenemos chat en vivo, Claudia de casa entra, yo entro, ahí por ahí andamos, platicamos, lo que quieran preguntar y lo que nos quieran compartir. Y métanse, está como tweet fijo, tanto en nuestro Facebook como en Instagram, como en Twitter, el link de la tienda, métanse y aquí nos estamos viendo el próximo lunes, Claudia. Besitos. Gracias a todos. Hasta luego, chicos. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestando. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, y nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Gracias. Gracias.